Máe, vos sos de Limón, Limón, Limón. Yo soy de Guapiles, Guapiles, entro, canto un poco, sí. Máe, ¿cómo fue su niñez? ¿Cómo es la niñez en Guapiles? Máe, lindo de ríos y esas cosas. Ir a las plazas, ir a los ríos. Yo tengo varios primos que son de edad parecida, entonces siempre andábamos ahí pelotón de gente. ¿Mejenguero? No, no tanto. ¿No le cuadraba? No. Todo el mundo, sí, mi tata hasta era entrenador de equipo de los chiquillos y todo. ¿En serio? Y yo malísimo, máe. Pero en Guapiles, ¿verdad que estoy equivocado? En Guapiles hay mucho talento deportivo, futbolístico, ¿verdad que sí? Sí, siempre ha habido. Siempre sale alguien, alguien bueno ahí. Sí. Máe, y digamos, ¿cuál sería como una característica que uno dice, máe, este máe es de Guapiles? ¿Cómo se puede, cómo puede notar uno que alguien es de Guapiles? Como decir, máe, en Cartago es porque se acuerda tan temprano o así. Máe, es vacilón porque es en cualquier lugar del multiuniverso, donde vaya, máe, en Guapiles. Máe, siempre. Alguien tiene un familiar, un conocido, un compa, algo, máe, que es de Guapiles, máe, siempre, siempre. Es como, somos como una plaga, máe. Y tienes una buena expo además. Una buena expo. Uy, máe. Un par de años de no tener expo, pero... Qué duro, ¿verdad? Nos ha tocado. Sí. Máe, y de, de, de... Decime una cosa, ¿le tienes miedo a algo, a alguna fobia que tengas? No. Nada, sí, ni un bicho, nada. No. Una cucaracha, nada. No. Nada, 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 nada. Nada. Me dan, me dan un, me dan un toque de asco, pero... Cero. Lo normal, por eso esto, nadie las entiende. Máe, nadie quiere las cucarachas. A mí me dan miedo, de verdad, máe. Máe, cuéntame una cosa. ¿Quién ha sido la persona más influyente en tu vida? Máe, mi mamá. Mi mamá es la que ha estado ahí siempre al lado, apoyándome en todas las decisiones. Sí. Es que yo siempre he sido muy pelotero, muchas cosas, entonces, quien siempre ha estado ahí apoyándome en todo lo que se me ocurra, máe, es mi mamá. ¿Su mamá? Sí. Sí, sí. Qué tú años. Siempre ha estado ahí. Entonces, y mucho, mucho de lo que soy es gracias a ella. Qué buena nota, máe. La que me regaña también. Máe, las mamás siempre lo regañaban a uno, a veces injustamente, ¿verdad? Sí. La que siempre tiene la razón, qué colero anda eso. Es más, vea, bastaba para que la mamá le dijera a uno, lleve paraguas para que lloviera. O sea, podría estar el día así. Su mamá le dice, lleve paraguas, que ese día va a llover, así sea 2 de enero. El típico, eso es sol de lluvia. ¡Ay, güey! ¿Cómo va a ser sol de lluvia? No hay ni una nube. Cinco minutos después está ese aguacero. Pero, guapiles pasa mucho. Sí, porque guapiles como que es muy, llueve mucho. Máe, pregunta así, random, random, random. Si tuviera ahorita 10 millones de colones para gastar, así, los tiene para gastar, ¿en qué los gastaría? 10 milloncitos son 10 milloncitos. 10 millones, tampoco 10 millones, es un montón, no un montón. No, 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 pero es plata, es plata, digamos. Sí, sí, no sé, gastármelo en cualquier tontera. Cualquier, en lo que sea. Sí, sí, usted dice, madre, ya me pagaron, ya hice esto, ya hice 10 millones en la bolsa para gastar, nadie me va a reclamar. Libres. Libres. Yo creo que sacar un rato para mí me pierdo. Sí. De un lado, me voy un paseíto. Ah, madre, qué tuanis, ¿cuál país le gustaría conocer, madre? Madre, en algún momento, este, quiero ir, pero como Irlanda, o ver castillos viejos, esas cosas así. Uh, madre, toda esa nota. Sí, sí. Como el señor de los anillos, si hay ahí arriba. Ah, como algo así. Sí, yo algún día quisiera conocer los fiordos noruegos. Sí. Ay, Irlanda, qué tuanis, madre, se toma mucha cerveza ahí. Sí. Sí. ¿Le gusta la birra? Sí, pero ahí podemos hacerle la fuercita, entonces. Sí, sí. Eh, un viajecito a Irlanda. ¿Qué más? ¿Y le queda plata ahí de repente? Eh... No, no, es que hay mucho por conocer, eh. Se hace tan poquito eso. Madre, ¿cuál ha sido un sueño o una meta que usted ha tenido que no ha podido cumplir? Madre, aprender a bailar bien swing criollo. Uy. Madre, qué buena meta, de verdad. Pero, ¿le hace o está de cero? Cero. Cero. Madre, yo veo las corridas de toros a los improvisados y yo digo, ma, estos madres bailan perfecto, ¿por qué yo no puedo bailar así? Legal. Qué loco, ¿y qué estás pensando para aprender? No, no, hay prioridades. Eso tal vez en algún momento de la vida. Swing criollo. Swing criollo. Eso es otro nivel, eso es como decir un trabalenguas con los piernas, eh. Sí, 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 algo que, madre, debe costar un montón. Y contame una cosa, madre, este, y, madre, qué bueno, es fin, que yo no lo puedo creer. Madre, ¿y algo que sí luchaste mucho y lo alcanzaste? A ver, yo creo que, eh, siempre, siempre he ido poco a poco, paso a paso, muchas cosas en la vida. Eh, parte de los estudios, yo soy educador, este, que inclusive al principio no sabía ni siquiera que quería estudiar educación, pero muchas cosas me llevaron a eso y al final creo que ha sido como los mejores diez años de mi vida en la educación. En la educación, madre. Sí, pero parte de eso fue, eh, bueno, lograr concluir algunas metas académicas, pero además hacerlo bien, este, ahora inclusive usted puede ver muchos profesionales que inclusive son profesionales frustrados porque no, tal vez estudiaron algo y no, no tienen la posibilidad de desarrollarse como persona, digamos, en lo que les gusta. En lo que les gusta, sí, qué importante. Como usted que es arquitecto y tiene un programa de radio. Sí. Ah, ¿no era así? Sí, 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 exacto, exacto. Este, entonces yo creo que el, el, el haber estado en educación creo que cumplí muchas metas. Pero vos sos profe, ¿de primaria o secundaria? De secundaria. Madre, bueno, secundaria debe ser parecido, pero ¿cómo hace uno para pasar el día con treinta personas o a veces menos, a veces más, con ese bullicio, con esa cosa? O sea, ¿cómo es, Madre? ¿Cómo llega uno a la casa? ¿En qué momento se relaja? ¿Qué hace? De loco, por eso hay tanto, tanto educador en el psiquiátrico. No, no, pero vea, es, es, es lo más bonito en la vida. Sí, Madre. Vea, yo he tenido la oportunidad, como le dije, y yo estuve en primaria y estuve en secundaria, he estado en las dos. Creo que en primaria hay que tener demasiada energía. Entonces usted tiene que tener demasiada energía para poder estar con niños porque además demandan mucho tiempo y la forma de enseñar es diferente, ¿verdad? En secundaria también, pero la gente tiene un razonamiento diferente, ¿verdad? Ya por su edad. Pero estar con niños es lo más bonito del planeta. ¿Qué planes, Madre? Ese, eso de que vienen del recreo y, bueno, yo creo que si yo, si yo fuera supervillano, superhéroe, mi superpoder sería como sudor de niño. Eso, viera, qué increíble. Los niños son como, lo abrazan a uno, entonces le queda todo manchado la camisa y todo. Pero ese cariño, ¿verdad? No hay... Qué bonito, Madre. Le dicen a uno, papá, tío, y esas cosas, veras, que más ahora en la sociedad, con tanta cosa que hay, tanto falta de valores y todo, el que un niño se identifique con usted y lo vea como su figura, ¿verdad? De poder, por así decirlo. Sí, 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 una figura de bien, digamos. Eso es muy significativo para uno. Madre, ¿y vos que estás ahí en coles? Entonces, te puedo preguntar, y creo que podrías tener un buen criterio, Madre, ¿cuál es la principal necesidad de los muchachos en un colegio público, digamos? ¿Qué es lo que más, de qué carecen ellos, Madre? A ver, bueno, si hablamos de sistema educativo sería infraestructura y un mucho mejor equipamiento con todas las cosas. Pero yo creo que al final los adolescentes, con todas sus crisis existenciales de su época, de verdad, es muy necesario estar a la par de ellos, saber cómo comunicarse, saber... Escucharlos. Sí, no solo es ir a dar clases, digamos, ir a enseñar el verbo to be en inglés o algo así, o habilidades en idioma, sino que la gente, al final la educación es quien transforma una sociedad, ¿verdad? Y al final, si usted como educador, si no cumple ese rol de poder cambiarle un poquito la vida a la gente, o por lo menos tratar de entenderlo, por lo menos escucharlo, creo que fracasa como educador. Madre, qué fuerte. Jason, ¿cuál ha sido su mejor momento? Sí, el momento que usted atesora en su corazón como educador. Es que hablar de un momento, un solo momento, que todos los días se viven cosas tan diferentes, que hablar de un solo momento es complicado. Es que la dinámica, digamos, de estar con personas, de trabajar con personas siempre, y personas que se están formando para la vida, digamos, todos los días hay una experiencia nueva, es como irse de aventura todos los días. Sí. Sí, claro. O sea, pero digamos, para vos sí es muy satisfactorio. Sí. ¿Qué planes más? Bueno, estuve siete años en el aula y ahora tenía tres años y unos meses en la parte administrativa allá. Entonces, tuve la experiencia en las aulas, pero también la experiencia del manejo con compañeros y estar a la parte ya de la parte administrativa, de la institución. Madre, qué tuanes. Madre, digamos, pregunta así, random. Madre, si usted se muriera, primero Dios, no, ¿qué diría su tumba? ¿Qué debería decir? No sé. ¿Qué puede decir mi tumba? Tiene buen espacio ahí, digamos. He pensado de todo, hasta todos los planes de la caja y todo, de la caja, ¿verdad? El ataúd y todo. De todo he pensado para el día de mi muerte, menos eso, hasta las pólizas y todo. Ok, está legal. Está legal. Madre, contame una cosa. Última serie que vio en Netflix. Vieras que yo no soy mucho de ver programas, casi no. Casi no veo tele. No es futbolero, no ve tele. No baila swing. No baila swing. ¿Cuál es su talento oculto ahí? No, viera, es que he dedicado mucho, me gusta mucho estar con la naturaleza, muy contacto con la naturaleza, sí. Estar a 10 minutos, en 10 minutos usted puede ir a lugares que nunca se va a imaginar que existen en el planeta, digamos. Sí, ha entrado como en la selva, digamos. Sí, sí, súper cerca. Madre, ¿cuál es su comida favorita? Raisan Binks. ¿Y lo preparas? Sí, bueno, la primera vez que lo hice, no me queda muy bien, ¿verdad? La primera vez que lo hice, una amiga, la Bonnie Whittingham, a ella le queda demasiado rico, entonces, todo el proceso de Raisan Binks estuvo en llamada conmigo, para poder intentar hacerlo la primera vez. Para guiarlo, para guiarlo, ajá. Sí, sí, pero más o menos ahí lo hacemos, es de las comidas que más me afecta el colon. Ah, madre, ¿y cada cuánto come? Y si yo pudiera, todos los días como, pero eso no impide que lo coma, dirás que podría comer Raisan Binks todos los días. Además es una comida muy completa, arroz, frijoles, pollo, ensalada, platanitos. Sí, sí, pero es que yo creo que el toque es ese sabor a coco y picante, madre. Total. Qué bonito porque Costa Rica es un país demasiado pequeño, pero como muy, es multicultural, o sea, nosotros de verdad, tener Costa Caribe y Pacífico, madre, nos hace, ey, como, en un tramo tan pequeño, ¿verdad? Limón, a ver, Limón, este, creo que es de las provincias más ricas en cultura y cultura gastronómica, digamos, porque normalmente hablamos de comida típica y vemos como, proyectamos solo como la comida guanacasteica o el vigorón. Sí, 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 que aún así está la discusión por la gran influencia nicaragüense que dice, no, esto es de Nicaragua, esto es de Nicaragua, qué pereza. Pero en Limón hay tanta cosa, tanta comida, tanta gastronomía que, bueno, por las raíces culturales, verdad, que hay inmigrantes, este, de ha sido como, como muy rico en eso. Hay demasiado que comer, qué ganas de ir, y uno que es, y uno que es bueno para el diente. Qué ganas de jalar a Limón a Chasen Reyes, además, Jason, demasiadas gracias, madre, por el tiempo, muchos éxitos. Aquí está servido, papá. Me saluda, a Valdemar de Tiroblanca. Y a Héctor.